El titular del MTI General en Retiro, Oscar Mojica, firmó la orden de inicio de la modernización y ampliación de la carretera en Palme Las Flores Catarina, el Guanacaste. Estamos dando inicio a la construcción, ampliación, modernización de la carretera Las Flores Catarina-Guanacaste. Este circuito vial correspondiente a los departamentos de Masaya y Granada sirve para conectar prácticamente a todo el país, articular los esfuerzos productivos, sociales, económicos de todo el país. Va a significar un beneficio inmediato para 235.000 protagonistas y va a generar 298 empleos directos durante los próximos 15 meses. La ampliación de 2 a 4 carriles nos va a permitir hacer de una carpeta asfáltica, de una carretera de carpeta asfáltica, de solo 7 metros, vamos a ampliarla hasta 18 metros, para permitir en ella todo tipo de obras conexas, para mejorar la infraestructura de la misma. Y permitir su duración en el mediano y largo plazo. Aquí vamos a construir 6 cajas puentes de concreto reforzado, 57 alcantarillas, 13.000 metros lineales de cunetas revestidas. Vamos a construir andenes y ciclovías para facilitar el movimiento de los trabajadores hacia los 7 parques de Zona Franca que existen aquí en la zona y dan empleo a unos 14.200 trabajadores. Esta obra de progreso de gran magnitud también va a significar un impacto positivo muy importante en la producción avícola nacional. Cuatro de las más importantes empresas avícolas de Nicaragua van a ser directamente beneficiadas por esta obra de progreso. Asimismo, el ministro mencionó la importancia de esta magnífica obra vial. Esta carretera va a significar también un importante impulso para el turismo. 1.025 empresas pequeñas, medianas de turismo van a ser beneficiadas. 2.025 empresas, hoteles, restaurantes y demás empresas de servicios turísticos. Porque esta zona, con sus bellezas naturales, atrae ya a miles, decenas de miles de turistas nacionales e internacionales. Adicionalmente, habrá un beneficio neto para toda la producción de artesanías que se genera en Masaya. Masaya es el más importante centro de producción de artesanías de nuestro país. Queremos pedir nosotros en esta oportunidad que todos los habitantes del departamento de Masaya y del departamento de Granada y de todo nuestro país nos apuntemos en la casilla 2 este próximo 7 de noviembre. La casilla del comandante, la casilla de la esperanza, la casilla del trabajo y la paz. ¡Viva nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra! ¡Viva! ¡Viva nuestra vicepresidenta, compañera Rosario Murillo! ¡Viva! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! Hoy, 30 de septiembre, un día muy especial para Masaya y prácticamente nuestro gobierno de unidad de reconciliación que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, nos traen este gran presente. Como es el inicio de la ampliación y modernización de lo que es la carretera, las flores, Masaya, Juanacaste, 18 kilómetros que, como ya decía, vienen a mejorar las condiciones de vida dentro de la parte de la restitución de derechos que se viene dando a toda nuestra población. Nosotros los Masaya, vos, Nimbó, como militantes que somos del Frente Sandinista, pues es una alegría, es una alegría ver todo esto. Este es un sueño hecho realidad. Ya, ya, lo que el comandante nos ofrece, lo dice, el comandante cumple, le cumple a su militancia, le cumple al pueblo de Nicaragua. Este ha sido el único gobierno que nos ha restituido todos nuestros derechos, ya hay nadie más. Este gobierno se ha preocupado por las escuelas, las carreteras, los centros de salud y todo lo que es sobre nuestra salud. Ahorita con el COVID nos ha ayudado y nos ha beneficiado mucho. Es el único gobierno que nos va a llevar a un triunfo. Con la modernización de esta carretera, el buen gobierno sandinista beneficiará a más de 235 mil protagonistas de Masaya y Granada.